la pista es hecha totalmente para ella para ella totalmente suena a Shakira faster, better, ah, en serio, that funk está genial esa parte está muy genial esto pero de pana que las ediciones de video ahora han mejorado full tour de este pana de Bizarre Rap esto me hace recordar la canción de, creo que se llama Ash, algo así este, que el pana salía del dibujo a la parte de realidad, sabes, está genial, está muy fino eso esto te va a quedar genial esto te va a quedar genial esto te va a quedar genial oh, no había parado esa parte de que ya estés con la deuda que fuerte, loco, que fuerte empoderada pues, relajada y 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 creo que es la primera bizarrat que escucho no me he escuchado toda su bizarrat como tal pero que no lo mencionan a él o sea capaz esta es la segunda vez que escucho la canción realmente y no he visto ninguna parte donde a él realmente lo mencionan que por lo general siempre lo mencionan y es loco pues es muy loco la parte del bizarrat haciendo los sonidos está genial este no voy a decir que de todas las mujeres que han ido al set de él hacer a su estudio para hacer canciones no voy a decir que pero para ser Shakira para ser Shakira estamos hablando de Shakira que tiene casi no sé un poquito más de 20 años de carrera creo yo más o menos o sea por dios en el 90 creo que ya estaba sonando ya ella no es es la mejor pero ya la pana tiene tres millones y medio de me gusta y tiene la canción tiene cuánto reproducido por lo general aquí siempre lo muestran pero no lo veo ah ya tiene 26 millones de visualizaciones nada más tiene 12 horas y está fuerte o sea si vamos ese fue la canción break me quedo con Nati Peluso todavía sigue siendo buena su canción un poquito ordinaria para mi gusto pero sigue siendo genial Snow me encanta la otra muchacha que no me acuerdo ahorita Petaceta me encanta Petaceta me encanta también son las que me gusta más así de las mujeres que han pasado por bizarrat